Gracias, igualmente. Un placer. Y acá estamos junto a Amanda Pizarro para viajar con vos. Buenas, buenas. Un destino que nos encanta, que hoy estuvimos viendo en vivo también a la mañana. ¿Cómo se vive en Noruega? ¿Noruega se vive mejor? ¿En qué sentido? No, y me parece que es... Dicen que es... A ver, publicitariamente hablan de que es uno de los lugares donde se vive mejor o es el lugar más feliz del mundo. Eso hablan mucho de Noruega, como que es un lugar hermoso a nivel naturaleza, ¿no? Como la calidad de los servicios. Pero contanos tu experiencia. Medio general mi pregunta, ¿no? Pero si no, decime, ¿sos feliz en Noruega? Sí. Y también era feliz en Argentina. Muy bien, es por ahí, es por ahí. ¿Cómo se vive? ¿Qué onda Noruega para los que estamos tan lejos y lo vemos como un lugar también muy exótico, no? Bueno, el clima es muy duro, bastante duro, pero si te referís a estabilidad económica, política, seguridad, servicios públicos, estoy muy... Están todos los Noruegos muy satisfechos y muy contentos con la forma que se organizan. ¿Cómo fue que decidiste ir a Noruega? Contanos sobre vos. ¿En qué momento de tu vida? ¿Por qué elegiste este destino? Bueno, allá por el 2009 me había ido de vacaciones a Puerto Madryn y conocí a un noruego que él también estaba de vacaciones allá en Puerto Madryn. Y bueno, yo vivía en Buenos Aires y él vivía en Cañadón Seco, por ahí en el sur. No me acuerdo bien dónde vivía. Caleta Olivia. Sí. Y bueno, nos conocimos, intercambiamos Messenger y seguimos a una relación a distancia por cuatro años. Guau, desbloqueaste un recuerdo importante con el Messenger. ¿Cómo fue ese choque cultural, Cami, al llegar? ¿Qué te pasó? ¿Acá en Noruega? Sí. O conocer a mi esposo. No, 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 no. Eso. Si querés contanos también, pero no, no. Ah, no, no, no. Bueno, el choque cultural ya lo tuve. Yo antes de mudarme a Noruega había venido como, había venido cinco años antes de mudarme. Y la verdad a mí, lo que yo decía era, yo jamás voy a vivir acá. Pasaron cosas. Pasaron cosas, sí, tal cual. Y bueno, y al final decidimos quedarnos. La verdad nos encanta. A mí me gusta más que a mi esposo, creo. Yo estoy más contenta acá que él. ¿Qué es lo que sentís que más te gusta de Noruega? ¿Qué sentís que te hace sentir como la calidez de querer quedarte a vivir ahí? La proyección a futuro para mi hijo. Claro, algo que Argentina sabemos que es un país hermoso, pero lamentablemente es muy difícil la idea de hoy, sí. Qué loco, ¿no? Eso me gusta. Si fuera por mí, si yo estaría sola, creo que estaría todavía en Buenos Aires. Ah, mirá. Claro. Y la gente en Noruega, ¿en Noruegos cómo es? En ese sentido también. El Noruega es cariñoso, muy solidario, pero son muy respetuosos y a veces ser respetuoso se confunde con frío. Claro, no son fríos. Pero no, no, no lo son. Interesante, ¿no? O sea, el tema del idioma y demás, un poco debe alejar al principio, pero después, la mejor, o sea, tus hijos y demás, o tu hijo, digo ahí también los amigos, me imagino que debe ser algo lindo, ¿no? Sí, tengo muchos amigos noruegos que los he conocido a través de la escuela de mi hijo, somos padres que tenemos mismas cosas en común, entonces nos juntamos. Pero también tenemos un grupo grande de argentinos acá, bueno, no tan grande, pero así que nos juntamos y tenemos nuestra dosis latina y a veces en cuando. Cami, ¿qué es lo que extrañás por ahí en el día a día de Argentina? Obviamente esto no es una cuestión de comparar si alguno de los dos lugares es mejor, ¿no? Pero vos como lo resaltabas en algunas oportunidades, bueno, si yo pudiera seguiría viviendo allá, ¿qué es eso que por ahí te falta de Argentina en el día a día? Ah, el resto de mi familia. Claro. Mis viejos y mis hermanos, mis tías, mis abuelos. ¿Tenés posibilidad de verlos con determinada frecuencia o se complica a veces? Sí, sí, viajo todos los años, viajo en diciembre, enero para las fiestas, que allá es verano, y acá es invierno oscuro, frío, lluvioso, horrible. Ah, difícil. Y bueno, y mi mamá y mi papá vienen en el verano de acá, a veces. Qué bueno eso. Bueno, con el tiempo del corona hubo dos años que ellos no pudieron viajar, pero nosotros sí podíamos viajar porque los argentinos estaban abiertas la frontera para volver, y como también somos noruegos, también podíamos volver a Noruega. Así que fuimos nosotros los que viajamos en el tiempo de corona, digamos, por dos años. Qué bueno. Y eso nos pasa mucho cuando hacemos este segmento, Camila, de argentinos en el exterior, vos me decís que capaz lo ves una vez por año y yo, ah, buenísimo, pero bueno, a la vez ese año no se hace largo, o sea, es mucho tiempo también sin la familia, o sea, hay gente capaz que tarda más en volver, pero es un componente, ¿no?, que a veces a muchos los aferra inclusive a su lugar, a donde está su familia. ¿Qué pasa con los trabajos en Noruega o con los sueldos y demás? ¿Con un sueldo promedio, digamos, vivís bien, necesitás varios trabajos? ¿Cómo funciona ese tema? La jornada laboral, bueno, mucho, no sé, pero son creo 37 horas y media semanales, y si vos trabajás las 37 horas semanales, ganando un sueldo mínimo, siendo solo, te alcanza tranquilamente para vivir bien, para alquilar tu casa, o solicitar un crédito, o comprarte un auto. Claro, para ahorrar también. Y para ahorrar también, todo depende cómo te organizes, ¿verdad?, y en qué priorices tus gastos. Obvio. Y el tema... El alcohol es muy caro. ¿Alquilar es muy caro? Eso te quería preguntar. No, no, el alcohol, el alcohol es muy caro. Si salís de fiesta o tomás, ahí sí no te va a alcanzar para ahorrar. Claro. Bueno, eso se puede dejar pasar, ¿no? Pero el tema de los alquileres, ¿qué hay más? ¿Casas, departamentos? ¿Qué valor tienen? Porque, por ejemplo, también hablamos muchas veces con personas, con argentinos que viven en España, ¿no? Y hablan de lo costoso que es el valor, y dicen, bueno, lo conveniente es alquilar entre varios. ¿Eso también pasa en Noruega? ¿Cuál es la situación allá? Mucho, mucha gente de la que viene a Noruega, que son jóvenes, que vienen con la Working Holiday Visa. Mi hermana está ahora acá con ese tipo de visa. ¡Uy, qué bien! Ellos alquilan edificios para compartir, porque vinieron acá con un propósito de ahorrar dinero, y es la mejor manera, y aparte para no sentirse solo y seguro. Pero yo vine en una situación distinta, vine con mi esposo, con mi hijo, entonces compartir no es una opción, ¿no? Claro. Así que, sí, los alquileres encontrás de todo, depende del área que busques. Si te vas cerca del centro, te va a salir más caro, si te vas un poco más alejado, vas a encontrar algo más grande, más accesible. ¿Vos ahí atrás qué tenés? ¿Como unos árboles, no? No veo demasiado bien, vos justo da la luz, pero que son como una vegetación, ¿no? No, una montaña tengo. Ah, una montaña me parecía. Ah, mirá, qué lindo paisaje. Ah, bueno. Qué complicado, ¿eh? ¿No puedes visitar? ¿Eso es tu casa? Digamos, tenés esa terraza, ¿no? Algo así. Sí, es un patio cerrado. Qué lindo. Con techo. Qué bueno. ¿Sabés qué? Hablando un poco de paisaje, me parece sensacional Noruega, las fotos que vi, la verdad, nunca fui. Nos hablaban acá el equipo de un pueblo que hay, que el nombre es con una sola letra. ¿Lo conocés? ¿A? ¿Se llama? ¿Qué cosa? Hay un pueblo, en las islas de Loften, ¿puede ser, Noruega, que hay un pueblo que es con una vocal el nombre? Las islas Lufuten, sí, es un archipiélago. Lufuten, sí. Un archipiélago, una isla, sí, no sé, la verdad. Sí, queda un poco más al norte. Queda bastante más al norte. Yo vivo en Bergen. Ah, ah, ¿y fuiste allá? ¿Lo conocés? Fuimos allá en el 2020, en el verano del 2020, cuando las fronteras estaban cerradas para salir de vacaciones. Claro. Así que dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad para hacer un turismo local, nacional, digamos. Buenísimo. Así que alquilamos un motorhome, como por un mes, y nos fuimos a recorrer todo Noruega y llegamos hasta ahí. Ese fue el punto más norte que llegamos en ese viaje. ¿Ah, se llama? Sí. ¿O cómo se dice? No sé. Lufuten. Ah, ok. Ah, porque me decían que el nombre, puntualmente, era una vocal. Ah, o sea, que queda dentro de las islas Lufuten, como que es un pueblito. Pero acá estaba leyendo una. Ah, no, ese no. Yo soy malísima con los nombres noruegos también. Ah, está bien. Queda tranquila que estás muy bien nosotros. Para nosotros es una clase, un aprendizaje bárbaro. Muy bien. Camila, y dentro de lo que has podido recorrer, que bueno, nos estabas mencionando recién con La Habana, en ese recorrido, ¿hubo algún otro destino que te asombró Noruega? Me imagino que en general todo es muy lindo, muy pintoresco también, ¿no? Pero ¿hubo alguno que decís, la verdad que volvería todas las veces que pueda? Bueno, Lufuten lo he conocido en verano y me gustaría mucho volver en invierno. Ajá. Para ver las auroras boreales y para hacer algunos viajes en esquí. Bueno, Camila, un mensaje para los argentinos que tienen ganas de viajar, que tienen ganas de conocer el destino. No sé si es una invitación o un mensaje, por qué no, para tu familia. ¿Algo que quieras decir para cerrar esta nota? No, les mando un saludo a todos y aprovechen a viajar, que bueno, la plata se recupera, pero la experiencia es increíble. Muy bien, sí, no, la verdad que, ¿cuál es tu plan? Levantarte y desayunar, por ejemplo, en ese patio ahí que tenés. Hermoso. Y ver ese, eso para vos ya es habitual. Hoy es el primer día de clases, hoy arrancaron las clases acá en Noruega. Así que bueno, me tomé el día en el trabajo para acompañar a mi hijo a la escuela y mi esposo está en el trabajo, así que me voy a quedar en casa. Estás tranquila. Aprovecho el día, que hoy está el día lindo, está soleado, que no se ve ahora, pero no hay muchos días soleados acá en Bergen. Es una zona muy chuposa. Qué hermoso. Bueno, Camila, un placer conocerte, también esa tranquilidad para empezar la mañana, para contrarrestar con la información dura que tenemos en Argentina, así que te queremos agradecer por estos minutos con nosotros. Chau Camila, un placer. Gracias por contactarme. Por favor. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife, sumate un buen día. Gracias. Gracias.